Este miércoles dio inicio la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, organizado por el Centro Universitario de la Costa, en donde se entregó la primera iguana de oro, máximo galardón de este evento, a la actriz mexicana Ilse Salas, y se inauguró esta gala con la proyección de la película Plaza Catedral del director Abner Benaym. Para este festival, el cual se realizará del 6 al 13 de octubre del presente año, Guatemala es el país invitado de honor. El doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del CUCOSTA, en representación del rector Jorge Tellez López, mencionó que se augura lo mejor de los éxitos. El séptimo año nos transporta y hace que nuestra imaginación vuelve. Hagamos juez del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, el espacio de recuerdo de la comunidad diversitaria y de la comunidad bañapense, para compartir las experiencias vividas en este largo periodo pandémico de los que seguimos aquí. Hagamos del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta un ícono de homenaje a los que, desafortunadamente, ya nos dan entre nosotros y se nos adelantaron en el camino hacia la casa de él. Por su parte, la actriz Ilse Salas, al recoger su galardón, mencionó que cada que se hace una película comienza a empezar una trayectoria, y más en estos tiempos tan complicados. La industria cinematográfica, tenemos la sensación de que estamos empezando de cero, otra vez. Pero no, lo cierto es que hay un camino recorrido, un valioso camino recorrido, que hemos hecho crecer la industria y que falta que crezca más, porque hay muchas cosas que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser vistas, y para eso necesitamos los incentivos que correspondan. En esta edición del festival se repite un formato híbrido a través de actividades virtuales y presenciales, en foros que se adaptarán para atender las medidas de bioseguridad y disfruten espacios al aire libre, con control de aforo, instalación de filtros sanitarios, sanitización y medidas de sana distancia. Se contará con registro en línea a través de la página web y la modalidad de autocinema. Con estas medidas, es asegurado por segundo año consecutivo una edición más del festival bajo condiciones de pandemia, acercando de manera segura el arte y la cultura. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.